Qué hermoso es venir en un día de estos, como estos, como este día, 7 de mayo, a festejar el nacimiento de esa gran mujer que fue María Eva Duarte de Perón. Qué honor va acompañarlo a nuestro gobernador en la entrega de este edificio a esta institución tan querida. Tan emblemática, además, porque acá se conjuga o se ven aspectos de la educación técnica tal como lo concibe nuestro gobierno. La educación técnica es una acción progresiva de complejidad creciente que comienza en la enseñanza de los oficios, sigue con la formación profesional, continúa con la educación secundaria técnica, aparece la especialización técnica como una novedad en Formosa y en el país, sigue con los institutos superiores de formación técnica y se corona hoy con el Instituto Politécnico Formoseño, que es el de máxima complejidad, que empezó sus acciones este año. También una novedad para la región y para el país. Y tenemos la visión de que esta formación de personas, que es el mandato de nuestra ley y tal como lo concebimos desde nuestra ideología, la formación de personas con especializaciones técnicas, personas capaces de mirar al resto de las personas integrantes de la comunidad y encontrar los problemas y diseñar soluciones a estos problemas. Esa es la visión del técnico formoseño, que está al servicio de su comunidad para resolver o aportar soluciones definitivas o provisorias, pero soluciones al fin para mejorar la vida de los formoseños. Esa es la visión que tenemos del técnico formoseño, del profesional formoseño. No concebimos un técnico aislado de la comunidad. La que hoy cumple años, seguro que si lo concibiéramos así, nos estaría reprochando no haber continuado ese ideario que cambió la historia cuando apareció el general Perón. Cambió la historia del país con la compañía de Evita. Porque como lo dijo recién el querido Olmedo, si no hubiera sido por Perón no hubiéramos tenido estas escuelas técnicas. Y así también la historia argentina sufrió los avatares de los cambios, de la pugna entre dos modelos de país bien claramente diferenciados. Aquel que piensa, quiere, desea la realización de las personas en su comunidad. Aquel que desea desarrollar la industria nacional para generar puestos de trabajo donde se dignifiquen los argentinos y en especial los formoseños. Ese modelo de país donde se distribuye la riqueza. Y esto que estamos inaugurando hoy es un capital tangible que es un ejemplo de distribución de riquezas. Esto es distribución de las riquezas. Contra ese otro modelo de país individualista, egoísta, que solo quiere extraer las riquezas del país para concentrarlas en pocas manos y encima llevárselas afuera. Son dos modelos irreconciliables. Nosotros defendemos la vida. Ellos no, defienden su vida. Ellos conciben la educación como un instrumento para mejorar sus ingresos. Nosotros concebimos la educación como una forma de liberación. Como la dignidad del hombre. Esa liberación es la que anhelamos y la llevamos adelante de la mano de la conducción del doctor Infrán. Esos dos modelos enfrentados así generan conflictos, generan tensiones a los que no le tenemos miedo porque sabemos lo que estamos haciendo y tenemos fe en nuestro modelo formoseño y en nuestro conductor. No nos van a voltear ni nos van a hacer recular. Por más poder mafioso con que hoy quieran apoderarse de nuestro país y de nuestra provincia. Acá hay un pueblo que se opone a la mafia. Es un pueblo que sueña, un pueblo que espera, un pueblo que trabaja para que esa mafia no avance. Nada se puede, nada duradero, se puede fundar en la ignominia. Nosotros trabajamos desde la verdad y para la verdad. Con absoluta y verdadera forma de ser cristalina. Esto es un ejemplo. Esta es una escuela que tiene variadas ofertas para todos los que quieran y necesiten venir a formarse en esta escuela. Tengan la edad que tengan. Algo le vamos a encontrar según sus deseos y necesidades. Esa es la formación formoseña. Esa es la calidad de la educación formoseña. Estamos mirando al alumno, al estudiante, al que desea aprender. Porque para ellos generamos opciones y alternativas de acompañamiento en sus trayectorias estudiantiles. No es igual para todos. Sino que tiene diferencias porque ascendemos y asistimos a los que tienen más necesidades. Esa es la equidad. Y ahí lo tenemos como ejemplo a nuestros niños con discapacidad. Están formándose profesionalmente y donde para ellos esta escuela ha adaptado una serie de recursos para que su proceso de discapacidad también aproveche para desarrollar sus capacidades. Y esto no es nuevo de ahora. Empezó así esta escuela. Empezó así. Porque veíamos lo que no estábamos todavía en educación en ese momento. Veíamos con asombro y alegría cómo don Rodríguez, encabezando un gran equipo, hacían todo el esfuerzo posible para que estos niños tuvieran sus computadoras parlantes para que los ciegos pudieran aprender a manejar las computadoras y valerse de ellas para su desarrollo personal. Este es el ejemplo de nuestra educación. Este es el ejemplo de nuestro modelo formoseño al que tanto miedo le tienen porque verdaderamente es el modelo que se opone firmemente a la mafia del neoliberalismo. Por eso es que estamos convencidos y daremos todo lo posible para que sigamos sosteniendo el modelo y que nuestro conductor siga sosteniendo el modelo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Terminamos de escuchar las palabras del señor Ministro de Cultura y Educación, doctor Alberto Marcelo Zorrilla.